En la fría mañana del domingo se jugó la duodécima fecha del torneo de apertura del fútbol senior. El puntero invicto argentino goleó 3 a 0 a Cecil Arobert de Saliqueló. Barrio Alegre se impuso 5 a 4 a Atlético Riedadavia. Giat como visitante derrotó 3 a 0 a Racing de Fortino La Barría. Sarmiento cayó 4 a 0 ante Las Bojitas. Barrio Norte de Riedadavia venció a Deportivo Argentino en 30 de agosto por 3 a 0. Ferro de Evari perdió 1 a 0 ante Atlético Trenquelauquen. Tres llantas y Ferro de Trenquelauquen igualaron 2 a 2 y Monumental fue derrotado por Ferro de Treslomas por 2 a 1. Quedó libre independiente de Riedadavia. En las principales posiciones de la apertura manda Argentino con 31 puntos. Barrio Norte de Riedadavia tiene 26 unidades y Las Bojitas suma 23. Se disputó la decimotercera fecha del torneo inicial del Conrado Villegas. En los partidos de la primera A, Zapatería Dante venció 2 a 1 a De Bernardi. Bocra vaculió 8 a 1 a El Duende Azul. Pocero Martino cayó 3 a 2 ante El Juani. Equimed venció 3 a 0 a Groservicios Pampianos. Los vertuenses le ganaron 1 a 0 a la esquina de Ana. Con su ser superó 5 a 3 a Guadalajara Unión. Baterías Ares derrotó 5 a 1 a Autoservicios Bicentenario. Y Soda Smart le ganó 2 a 1 a Los Luceros. De esta manera, los vertuenses son líderes con 34 puntos y tomaron un poco más de ventaja sobre Los Luceros que tienen 30. Tercero está con su ser con 28 unidades. En la primera vez, en los encuentros desarrollados el sábado por la tarde, Acescape le ganó 2 a 1 a Electrogeridia Trenklauken. El Mate derrotó 2 a 0 a Embragues TL. Aluminos Pablos cayó 6 a 0 ante El Puntero Amunché. Lago Rojo goleó 6 a 3 a Zonal Oeste. Don Adrián venció 3 a 0 a Cardis. Igualaron 0 a 0 en Libra, Grosur y Construcciones Ibáñez. Construcciones LG perdió 2 a 1 ante Autospa Centro. Y Ferretería Barrio Norte le ganó 5 a 3 a Marmolería Girard. De esta manera, en la primera B, Amunché es líder con 29 unidades. Marmolería Girard tiene 28. Y Electroingeniería Trenklauken con Ferretería Barrio Norte y Acescape suman 24 unidades. Luis José Di Palma con Torino se impuso en la novena fecha de la temporada del turismo carretera disputada en Concepción del Uruguay, después de superar a Guillermo Hortelli con Chevrolet que finalizó segundo. Matías Rossi, también que conduce un Chevrolet, quedó tercero en una carrera que fue con piso mojado. En tanto que Sergio Lowe con Chevrolet terminó decimoquinto. Nicolás González con Torino terminó en el puesto 32 a 3 vueltas. Y Juan Martín Truco con Doge no tuvo la misma suerte que el sábado y debió abandonar a 20 giros del final. Hortelli mantiene el liderazgo del campeonato. La próxima competencia será el 14 de agosto en Rafaela. Estos son los principales resultados del segundo torneo local de ajedrez desarrollado en el centro español. En categoría principantes, primer lugar para Gianluca Bengochea, segundo fue Rocío Vitale, tercero Gianella Constantino. En categoría intermedios, primer lugar para Emiliano Castoldi, segundo Mateo Méndez. En categoría mayores, primer lugar para Tío Enríquez, segundo lugar para Francisco Islas.